Vamos a saludar ahora y sumar el análisis de Pablo Tiburzi en vivo desde Johannesburgo. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, coincidimos con toda la información que tiene que ver con la selección argentina, con todos los datos certeros de Juan Carlos, pero quiero dejar también una imagen fantástica, ¿no? El trabajo de Palermo, esos 10 minutos que le dieron un impulso anímico aún mayor que el futbolístico. En ningún momento se desordenó el equipo, pero me da la sensación que terminar con puntaje ideal en este primer grupo, estamos hablando de esta ronda con 9 unidades, 7 goles a favor y uno solo en contra, es lo mejor que le pudo pasar a este equipo que llegó después de unas eliminatorias complicadas. Pablo, Argentina está en los octavos de final, Inglaterra también está en los octavos de final, le ganó a Eslovenia, ¿te parece? ¿Nos metemos en lo que fue el partido? Sí, nos metemos en el grupo C porque esto ocurrió en Puerto Elizabeth, donde el equipo de Capello, muy poco, estaba obligado a ganar y lo hizo. Sin embargo, por el gol agónico de los Estados Unidos, que ya lo vamos a ver, Eslovenia quedó afuera y Estados Unidos terminó primero puntero en el grupo. Pero nos vamos a este encuentro, donde Inglaterra hizo todo lo posible en el primer tiempo. Eslovenia, con cierta esperanza, hasta que llegó el gol de Defoe en el minuto 23. De esta manera, Inglaterra se puso en ventaja, tuvo el dominio y la personalidad de aguantar el resultado, tuvo más oportunidades, pero Andanovic, el arquero, y la falta de precisión de Lampard, fundamentalmente, de esta manera, con un Rooney, que hizo también todo lo posible, pero en las manos de este hombre quedaron todos los intentos de Inglaterra. Observen esta tapada magnífica de Jandanovic, junto al defensor Zoller, hicieron todo lo posible para este muy buen resultado. Esta, la de Ashley Cole, que salvó Justito, bueno, pudo ser la única quizás para el equipo de Eslovenia. Y de esta manera, Tapelo respira, eh, segundo, se ubica en estas condiciones, y de esta forma, Inglaterra ya está también dentro de los octavos de final, diciendo, por supuesto presente en el fútbol europeo, que le fue bastante complicado, no solo a Inglaterra, sino a otras potencias, en todo lo que tiene que ver en esta primera ronda. Pablo, respira por ahora, porque si se da la lógica, aunque no es algo típico de este Mundial, en octavo ya se tendría que cruzar con Alemania, que en los papeles tendría que clasificar primero en su grupo, pero por culpa de un gol agónico de Estados Unidos. Sí, se muda, a Blomfontein va a este partido, en definitiva me parece que Alemania va a ser, en un ratito más, muy cerca de aquí, mientras lo vemos a Bill Clinton, que estuvo en el estadio. Pero, en definitiva, me da la sensación que Alemania va a ser el rival, en este caso, de Inglaterra. Pero todavía falta, eh, tiene que vencer a Ghana, en minutos más, 8 y media, 15.30, horario de la Argentina. Los Estados Unidos, eh, fue muy pobre, porque, además de no tener definición, fue en forma agónica, ¿no? En el minuto 91, no es esta jugada, que en posición adelantada, al tiror, queda claramente en posición anulada, a unos 25 centímetros del último en la línea. Pero, insistió, ante una Argelia, que ni siquiera Maxi hizo un gol en todo el campeonato mundial. O sea, hay equipos que no llegan a la media de un nivel aceptable para jugar una Copa del Mundo. Sin embargo, le gana con este gol de Donovan en el minuto 91. Es una paradoja lo que ocurre, y esto es lo que está pasando en el fútbol mundial. No solo en el europeo, ni en el norteamericano. Y, de esta manera, Estados Unidos, ganando en el minuto 91 y con el aplauso del expresidente, de esta forma, clasificó un tero en este grupo y esperará que lo que ocurra con Alemania gana. Como dijimos, Estados Unidos, 5 unidades por diferencia de gol y partido. Inglaterra, el mismo puntaje. Eslovenia, 4. Argelia cierra el grupo C con un solo punto. Muy bien, Pablo, estamos volviendo en minutos allí a Johannesburgo, también en minutos a Pretoria con toda la información del Mundial. Hacemos la primera pausa, ya venimos.